El rapero estadounidense Asap Rocky quedó en libertad este viernes a la espera de que el tribunal sueco que lo juzgó por violencia durante una pelea dicte sentencia el 14 de agosto. Asap Rocky y sus dos coacusados, no quedarán en detención preventiva, declaró el juez Perlener Brandt este viernes, al concluir la audiencia de tres días en la capital sueca. Más temprano, la fiscalía sueca pidió hasta seis meses de cárcel por el delito de violencia en una pelea que protagonizó el músico, de 30 años y cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, el 30 de junio en Estocolmo. Estaba detenido preventivamente desde su arresto. El fiscal Daniel Suneson alegó un acto voluntario, al estimar que Asap Rocky y los coacusados agredieron a la víctima, un afgano de 19 años que los seguía insistentemente en la calle, a sabiendas que eran más numerosos. El abogado defensor del rapero, Slobodan Jovibik, alegó legítima defensa y pidió su parte la absolución. No hay ningún motivo para creer que la descripción del delito sea válida para mi cliente, alegó. Los jueces podrían condenarlo hasta dos años de prisión y apagar una multa. Sin embargo, podría beneficiarse de una pena más leve, ya que no tiene antecedentes penales en Suecia. En caso de ser condenado, Asap Rocky propuso el viernes realizar servicios comunitarios, saben dónde vivo, tienen mis datos personales y los de mi abogado. He trabajado para obras de caridad, por lo que no me molestaría hacer algo así el fin de semana, declaró ante el tribunal. Más de 64.000 personas firmaron una petición en línea para pedir la liberación del rapero.